Música Señores, este programa en estos días previo a lo que viene en febrero de las elecciones municipales les dije a ustedes la semana pasada y hemos estado haciendo esto principalmente convocando aquí al programa los que son candidatos o alcaldes o vicealcaldes, hasta regidores porque hay que ponerle atención a la municipalidad muchas veces los mismos partidos políticos son unos desentendidos para decirlo de alguna forma de la importancia que tiene la municipalidad yo que fui regidora me di cuenta y se lo voy a decir sinceramente ustedes lo saben porque yo hago un programa aquí con César Cabrera y el mismo Ángel Acosta que me ayudan y César Cabrera fue mi jefe en la bancada del PRD cuando yo fui regidora y son gente consagrada a la municipalidad pero hay otros en el PLD también los hay en el partido reformista pero lo que yo quiero decirle que fue cuando yo me di cuenta siendo regidora la importancia de la municipalidad se está hablando de que hay gente que como viene en febrero y que entonces que el día de los enamorados que si sí que... señores pónganle atención a sus candidatos en la municipalidad tanto a los regidores que a veces los partidos ponen desrelleno cualquier cosa y escúseme que yo diga cualquier cosa porque son seres humanos pero gente que no va a hacer nada en la municipalidad y estoy hablando en el país entero no estoy hablando de la de aquí ni la de allí ni la de ningún lado pónganle atención los alcaldes las alcaldesas los vicealcaldes o las vicealcaldesas pónganle atención vayan a votar una buena vicealcaldesa una buena un buen alcalde o una buena alcaldesa es importantísimo para una ciudad ok entonces los partidos hasta ahora es como un relleno nosotros le estamos trayendo los candidatos y se lo agradecemos mucho que vengan al programa de los diferentes partidos esta tarde les vamos a presentar otros pero primero permítanme decirles que los auditores estas son informaciones para esta tarde dice aquí el listín diario todo el mundo está esperando esto vamos a ver si dice auditores de voto automatizado confirman que el código fuente instalado es el mismo en todos los equipos los técnicos de la empresa auditora Alhambra que realiza la auditoría a los equipos del voto automatizado dijeron hoy que confirmaron que el código fuente instalado en todos los equipos del voto automatizado utilizados en las primarias abiertas es el mismo durante la primera rueda de prensa en el país de la empresa los auditores señalaron que el código fuente que le fue suministrado para ser analizado es el mismo que se utilizó durante las primarias del pasado 6 de octubre del 2019 en ese mismo orden comentaron que todavía se encuentra en un proceso de extracción de la información que contienen los equipos del voto automatizado para después proceder con el análisis del mismo hoy día podemos afirmar que todas las estaciones tienen el mismo sistema pero no podemos decir si el programa hace lo que tiene que hacer porque no hemos analizado no lo hemos analizado respecto a la fecha de entrega de los resultados indicaron que para el próximo 31 de enero será entregada la conclusión de la auditoría ahí está la rueda de prensa de esta empresa por otro lado esta misma tarde también tenemos que el tribunal superior no el tribunal el tribunal superior administrativo ordenó no imprimir boletas hasta que se conozca audiencia el viernes por reclamo del PRD el PRD reclama que en lugar de estar en tercer lugar como lo puso en la boleta la junta demuestra él debe estar en el segundo lugar por la cuestión de los votos alcanzados que fue una decisión la junta había dicho que ocupaba el tercer lugar y el tribunal superior electoral reconoció el segundo lugar del PRD no sé por qué la junta volvió violando esa decisión del tribunal superior electoral de colocar al PRD en segundo lugar volvió la boleta a ponerlo en tercer lugar y el PRD pues elevó esa instancia al tribunal superior administrativo y el tribunal superior administrativo le está diciendo que tiene que a la junta hacer un alto en la impresión de la boleta hasta que ellos den el fallo sobre este caso del PRD don Johnny Ventura canceló una presentación que tenía en Puerto Rico que era una presentación artística por la cuestión del terremoto pero parece que se han puesto bravos Carmen Yulín que es la alcaldesa de San Juan que yo la conocí y quiere muchísimo la República Dominicana de yo sea de paso Carmen Yulín no le ha gustado que cancelara a don Johnny don Johnny dice sobre la cancelación en Puerto Rico tengo amigos y familiares que no disfrutan de nada y están sufriendo entonces como que él dice yo voy a ir a bailar y a cantar no puedo creo que hace muy bien don Johnny yo creo que hace muy bien don Johnny porque es un artista pero es un ser humano ¿verdad? y creo que es muy válido lo que don Johnny está diciendo Estados Unidos critica la política santuario de Nueva York tras el asesinato de una anciana dominicana no basta con matar la mujer y aquí ahora también nos la están matando en Nueva York y esta es una anciana ustedes saben que una política santuario es esa política de que lleguen indocumentados que puedan entrar indocumentados entonces han asesinado un indocumentado asesinó un inmigrante indocumentado asesinó a una anciana de 92 años este señor parece que también hasta la violó la violó y la asesinó y lo habían puesto en libertad apenas hace dos semanas a este indocumentado bueno designa a una mujer a un puesto jerárquico en el Vaticano que bueno y la junta va a retrasar hasta el viernes la impresión de la boleta electoral cumpliendo con lo que dice el tribunal superior administrativo ya la señora Pelosi está entregando los documentos y nombró los fiscales que van a llevar los documentos al Senado para el impeachment del presidente Trump todo esto ha sido la noticia de que hoy hoy se presentaban los documentos que dice que hay nuevos documentos contra el presidente Trump y ella está presentando los siete fiscales que van a ir al Senado a llevar estos documentos y hacer la acusación la junta anuncia plazos para elecciones municipales actos de campaña serán hasta el 13 de febrero y déjenme decirle esto salió esta mañana esto salió esta mañana ustedes comprenderán que esto no tiene ejemplo en la escuela Patria Mella listín diario de esta mañana más del 90% de los alumnos es haitiano ok no yo no voy a decir más nada más nada hay uno de 36 años que se llama Lucien Otariz de 36 años de edad se sienta en su butaca para recibir el pan de la enseñanza luego de un día de trabajo como chofer de vehículo público en la ruta de la avenida 25 de febrero ubicada en Santo Domingo tiene 36 años y a eso lo recibe el sistema educativo dominicano más del 90% de los alumnos en la Patria Mella pero eso no es eso si usted va a los hospitales las camas están ocupadas si usted va a la maternidad están ocupadas usted lo sabe si usted va a las escuelas están ocupadas si usted va a los trabajos están ocupados entonces el dominicano yo les decía esta mañana yo creo que estoy totalmente de acuerdo con que hagan empresa para vender droga que eso es lo que le queda vender droga sicariato salir a matar gente por cuarto largarse del país que eso es lo que le corresponde también si pueden irse a Puerto Rico yo no sé a qué porque Puerto Rico está peor que nosotros pero arranquen para allá a ver si se ajojan también en el canal de la mona no importa son dominicanos y todos los empleadores dominicanos que son los que hacen esto felices y contentos y los gobiernos también todos no voy a decir más nada por respeto a mi invitado pero desde esta mañana tengo un maldito pique pero eso lo sabíamos nosotros somos importadores esa clase política y rica haitiana que no les importa ese pueblo nunca les ha importado váyanse de aquí váyanse para otro lado esa clase política haitiana esa clase rica son ricos haitianos son más ricos que los ricos de aquí no les importa no viven en Haití lo primero es que no viven allá nosotros hablamos con un ministro de relaciones interiores de aquí y nos digo para uno convocar a hablar con esos funcionarios y con esos diputados y con esos ricos haitianos hay que esperar que ellos vengan o de Miami o de Francia o del Canadá o de República no viven allá porque no les importa ellos lo único que tienen en Haití es una plataforma para hacer cuarto y para vender droga y mandarla para acá también esta noche a las seis y media en el gran salón del Hotel Embajador las memorias de Monseñor Agripino Núñez Collado nos está invitando Monseñor Agripino Núñez Collado yo le voy a decir la verdad yo fui una de las que siempre lo criticaba de Agripino y Agripino Monseñor usted es un príncipe y la que no tenía razón era yo Dios lo bendiga por todo ese bien que usted le hizo a este país de estar de mediador en tantas situaciones difíciles Dios lo bendiga sus memorias ahora que puedo contarlo esta tarde a las seis y media gran salón del hotel El Embajador y esto va a ser para el 23 de enero el Tribunal Constitucional de la República nos invita a los actos con motivo de su octavo aniversario misa de acción de gracias Monseñor Vito Masalles el que la va a llevar a cabo audiencia solemne de rendición de cuentas Tribunal Constitucional de la República muchísimas gracias por la invitación Domingo Matías aquí está Domingo buenas tardes buenas tardes candidato a alcalde Santo Domingo oeste por un cambio de rumbo un alcalde de verdad que lindo está muy bien eso así es me gustó todo porque porque no es que que si yo cuanto un alcalde de verdad porque un alcalde de verdad Domingo Matías es el que está siendo propuesto y ustedes lo saben por el movimiento por el partido están atrás está aquí aquí está por el Frente Amplio aquí está Alianza País Frente Amplio Alianza País el PRSD el MPT el MPT y aquí está ¿cuál es? Voces para el Cambio Voces para el Cambio el Movimiento Social ¡ay qué lindo! Sí Voces para el Campo Santo Domingo Oeste Santo Domingo Oeste ¡qué lindo! ¡qué bien! o sea tenemos uno, dos, tres, cuatro y cinco organizaciones que te están respaldando así es ¿por qué tú dices que eso es un alcalde de verdad? Sí porque en República Dominicana tenemos alcalde en unos niveles desregulares sí hacia abajo entonces en materia de la eficiencia sí de la transparencia de la democracia participativa el gobierno local es el gobierno más cercano a los ciudadanos así mismo entonces un alcalde de verdad tiene que gobernar con la gente directamente incluso a mí me preguntaban estos días que a qué hora yo iría al ayuntamiento yo le decía a donde yo menos iría sería al ayuntamiento yo estaría en el territorio así es con la gente entonces un alcalde de verdad es el que gobierna con la gente en el territorio y el ayuntamiento que es un espacio para la burocracia sí que muchas veces deriva en burocracia ineficiente más que una burocracia eficiente entonces un alcalde de verdad es el que gobierna con los ciudadanos en Europa los gobiernos locales gobiernan con los ciudadanos y Estados Unidos también y de ahí brinca muchas veces a la presidencia a los congresos o sea se hacen de un nombre en la municipalidad sí tú tienes por ejemplo en Brasil Porto Alegre donde por primera vez se hizo el presupuesto participativo se gobernaba del territorio e invertía una cantidad enorme de recursos decididos por la gente entonces yo estoy planteando ese alcalde de verdad para gobernar con la gente que el presupuesto de mil millones que manejen el ayuntamiento esos 400 millones que están destinados según la ley 176 guión 07 para la inversión en infraestructura que sea con la gente que se decida y no mediante sistema de reparto es así que es lo que que es lo que ocurre y me encantaba cuando tú decías cuando fuiste regidora el que entra al campo municipal no quiere salir eso es así eso es así la importancia que tiene que los partidos los partidos como que tú sabes toma a fulana y a Perensejo y a no los partidos tienen que importantizar la municipalidad se acuerdan de la municipalidad el 16 de agosto cuando van a elegir el bufé directivo si así es y no puede ser y no puede ser no puede ser el gobierno lo cae la construcción del poder político desde abajo hacia arriba que lindo eso muy bien entonces estamos construyendo poder desde las comunidades hacia el municipio y yo estoy planteando que Santo Domingo Oeste sea el mejor ayuntamiento de la República Dominicana y el más transparente el más transparente el más democrático el más participativo el más eficiente en materia de servicio el municipio de Santo Domingo Oeste colapsó colapsó está colapsado colapsado la movilidad urbana es un desastre eso es verdad la gente no quiere ir al municipio eso es verdad a Mano Guayaba no se puede pero eso es verdad a Mano Guayaba la persona no quiere ir no, no, no la prolongación 27 de febrero colapsada la Luperón colapsada todas las grandes avenidas están colapsadas por falta de política de movilidad urbana y la movilidad urbana no es que se mueva el tránsito y los carros es que la gente se pueda mover también también los peatones y que la discapacidad pueda moverse en la ciudad y que un niño en coche pueda moverse allá tú quieres tú vas en una acera eso pasa en todas pero ahí eso es muy común y el que quiere poner un reguerete de plátano y yautía y fruto y ponerse en una esquina entonces tú tienes que bajarte a la calle un desastre eso es verdad eso que tú estás diciendo 6-9 colapsó eso colapsó perdón Francisco pero es verdad entonces nosotros tenemos propuestas para superar para superar el tema de la movilidad urbana por ejemplo en el kilómetro 9 nosotros planteamos una estación de transferencia que significa que la persona no se tome ni se deje en vehículo ahí en ese punto sino que se vaya a donde está ocupado por una cantidad enorme de automóvil de autobuses viejos que eso sea convertido en una estación de transferencia que la persona llegue ahí y desde ahí mismo tome su vehículo tú vas a comenzar por el 9 por el kilómetro 9 9 que eso es un maldito tollo sucio aqueroso todo y que se yo que más y eso se conecta con el metro se conecta con el metro inmediatamente pero mano guayaba hay vías alternas para descongestionar Cristóbal Valdés aquí está con el proyecto nuestro ay pero Cristóbal Marco Varina está con el proyecto nuestro pero claro mira pero esos son urbanistas pero claro que sí Cristóbal que bueno que bueno está apostando a este proyecto que bueno junto con muchos arquitectos urbanistas porque la la construcción del proyecto es un proyecto un proyecto social y político fíjate que en la encuesta de hoy sale que el 63% de la población dice que es independiente sí eso manda un mensaje de que lo municipal puede muy bien alimentarse así mismo del voto independiente yo tengo participación independiente de luego los partidos importantes y a través de los partidos que hay que ir al proceso electoral pero también está el tema de los espacios públicos yo estoy planteando recuperar todas las áreas verdes que han sido vendidas ese mercado de pulga hay que sacarlo del municipio yo votar por ti ese mercado de la pulga eso es un desastre una asquerosidad eso no tiene madre tú le vas a meter el pico al mercado de la pulga una de las primeras decisiones a tomar y mira que alguien dice pero no votan por ti entonces yo digo yo no quiero que voten por mí lo que ensucian la ciudad así mismo ese desastre yo quiero que voten por mí la gente decente claro porque los buenos somos más ay que lindo así mismo somos más y tenemos que comenzar a hacer ruido los buenos pero es verdad si si los buenos somos más tenemos que juntarnos tenemos que unirnos para que se gobierne decentemente y yo he decidido entrar yo he decidido porque la política es una ciencia y en las maturas tú eres de allá tú vives allá yo llegué al barrio Duarte en el 1982 a estudiar en la UAS yo vengo de Castañuela a Montecristi estudié ingeniería agronómica pero nunca hice ejercicio después estudié sociología y me fui después a Europa a hacer dos maestrías sobre planificación municipal en la Universidad Carlos III de Madrid y en la Universidad de Barcelona Barcelona es la ciudad más organizada del mundo así mismo entonces he estado trabajando el tema municipal desde el 1992 y con quien tú has estado o sea antes de de Alianza País con quien tú has estado en el tema municipal algún partido alguno de los partidos o tú trabajando yo fundé una organización en el barrio Duarte que se llama Unión de Vecinos Activos UBA en el 1982 desde que llegué fundamos esa organización y ahí me involucré en todos los movimientos sociales de la lucha por el agua por la luz ese hospital de Herrera fue mucho los procesos que nosotros desarrollamos para tenerlo y profesionalmente trabajo con en el tema municipal con la Unión Europea en temas municipales con Naciones Unidas con el Banco Mundial con el Banco Interamericano de Desarrollo y he trabajado en Europa Estados Unidos América Latina todo el tema municipal municipal o sea que no vas a improvisar porque ese es otro de los problemas de los partidos ponte ahí de alcalde o ponte de alcaldesa pon aquella de vicealcalde así está toda la vicealcaldesa principalmente en el país entero sin nada que hacer tus amigos municipalistas son mis amigos Julián Roa eso es un municipalista claro que sí a Carta Cabal a Carta Cabal Ester Morillo arquitecta Gualdita Vera porque yo coordino un foro que se llama foro de municipalistas que tiene 350 miembros que son municipalistas y trabajan el tema hay regidores hay regidores académicos intelectuales de diferentes áreas y todos esos sectores están apostando a un alcalde de verdad ahora que yo entiendo la consigna un alcalde de verdad pero eso está muy bien sí mira entonces tú tienes la cuestión es un municipio arrabalizado bueno Dios mío ¿cuáles son tus prioridades cuáles son tus ejes porque ahora tengo tantos ejes que voy a ¿cuáles son tus ejes principales? hay un eje que se llama seguridad ciudadana todos están en eso muy importante ahora se está planteando poner camarita de seguridad poner policía comunitaria eso está bien y yo lo voy a hacer pero la seguridad de un territorio se coordina con la gente no es poniendo una policía aquí y una camarita allá es que la gente sea a ustedes le dan el cacarazo a uno exactamente la mejor seguridad que puede tener un barrio es su propia gente así es y también yo planteo trabajar con aquellos niños y niñas que uno determina potencialmente que tienen potencialmente condiciones para delinquir y eso uno lo sabe tú sabes una cosa que los sociólogos cuando estudiamos el tema de la conducta porque los sociólogos somos como primos de los psicólogos entonces que a veces en el barrio dicen ese muchacho no va a salir bueno entonces ese muchacho no va a salir bueno ese muchacho hoy tiene mala costumbre vamos a trabajar con ese muchacho como que le va a uno perfilar ese muchacho hoy tiene mala costumbre vamos a trabajar entonces con ese en el barrio ese muchacho va a ser muy bueno vamos a trabajar con ese que va a ser muy bueno para que sea un buen académico un buen profesional entonces la seguridad vamos allá que de la cámara y que de la policía sino hay que trabajar con la gente tú vas a tener vamos a decir unidades especiales psicólogos sociólogos, psicólogos para ir detectando esto y poderlo manejando tiene que ser así, trabajadores sociales también y para eso hay recursos no solamente el ayuntamiento hay recursos y cuando tú presentas indicadores de avance, vienen más recursos eso lo sabemos tú que trabajas con todos estos organismos que están locos a veces por soltar cuartos y recursos hay muchísimos en el mundo lo que pasa es que hay que generar confianza para poder entregar dinero por eso un alcalde de verdad un alcalde de verdad que sabe, que estudió municipalidad que sabe lo que va a hacer lo que hay y lo que va a hacer hay otro eje que es del empleo básico básico el municipio cuenta con patrimonios culturales ruinas en Gombe el palacete de Palabé de Atos Nuevos que son ruinas del siglo XVI es necesario activarlo turísticamente pero no es para que el turista llegue nada más sino que ahí se va a activar el arte se va a activar los artesanos se va a activar todo el tema del comercio del mercado como tal entonces tengo un plan de lo que yo llamo la ruta del caballo que va de la ruina de Nigua en Gombe Atos Nuevos oye que bello porque la ruina de Nigua se conecta en la época colonialista con la ruina de Engombe y con la de Atos Nuevos entonces culturalmente es importante hacer esas rutas desde mi niñez yo oigo Nigua, Nigua porque había una señora que nos lavaba la ropa oye como era antes que venía de Nigua a caballo con las ropas de la casa de la familia éramos muchos y donde yo vivía en Nigua y a mi siempre me llamó la atención y donde Nigua nunca he ido a Nigua me gustaría se ha ido a las ruinas de Engombe pero eso y en Atos Nuevos hay una ruina en Atos Nuevos yo las conozco entonces como tú conectas ciudad colonial así es incluso se puede conectar Vía el Mar ya eso es un proyecto mega proyecto Vía el Mar porque la ruina de Engombe conecta con el río Jaina con el río Jaina oye que belleza entonces ese proyecto está definido por los antropólogos que tenemos ¿tienes antropólogos? antropólogos claro que sí ay Dios no pero esto es esto es increíble antropólogos antropólogos sí antropólogos que están haciendo todo esa visión de conjunto de lo que tenemos en la antigüedad aquí Lecatro es un antropólogo claro Bernardo Matías que es mi hermano también es otro antropólogo Tahira Vargas es antropólogo Tahira bella hay muchos profesionales pero que candidatura tan hermosa la tuya sinceramente sí que interesante entonces vamos a ustedes van a ir haciendo una mezcla de la atención a lo moderno a lo que hay en el barrio a la rivalización más la parte también histórica histórica que tiene el mundo pero claro yo fui de los fundadores del carnaval de Herrera o el arquitecto del carnaval de Herrera en 1983 el primer carnaval barrial que se hizo en República Dominicana con ese concepto carnaval barrial incluso yo recuerdo que yo escribía porque yo tuve grupo músico vocal yo cantaba cantaba el grupo músico vocal y creamos la consigna carnaval popular una fiesta barrial entonces era el carnaval barrial diferenciándolo de los otros carnavales y la gente saliera de los barrios a hacer el carnaval niños jóvenes un carnaval educativo hoy el carnaval evolucionó como evolucionan todos los fenómenos sociales y culturales entonces el carnaval hay que dar el soporte pero hay un carnaval en Mano Guayabo también hay un carnaval en Palabé también entonces esos carnavales es importante apoyarlo el año pasado la alcalde le entregó 35 mil pesos al carnaval y los muchachos se lo devolvieron porque que se puede hacer con 35 mil pesos para un carnaval yo recuerdo cuando jugando los santos en Santo Domingo Este que iniciaron ese carnaval había una inversión ahí importantísima en el carnaval de Santo Domingo Este porque el carnaval pero exacto se ha constituido eso ya claro que sea una visión ahí muy importante entonces en el tema del empleo también nosotros planteamos crear empresas comunitarias para la recolección de residuos sólidos no quiere decir que se sacan las empresas privadas pero hay sectores muy vulnerables donde no hay acceso al servicio de recogida de basura el municipio está muy sucio tú vas a la zona industrial de Herrera y es vergonzoso la cantidad de basura que hay la zona industrial de Herrera es un patrimonio un patrimonio histórico además es un patrimonio económico histórico fundado tú has tenido contacto con estos empresarios que todavía están ahí no pero déjame decirte que parte de ellos han sido los que me han empujado también ay pero que bueno que bueno hace un rato antes de llegar aquí estaba reunido con unos empresarios también que nos están apoyando y hemos ido armando 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 en el empleo nosotros planteamos todos los empleos para la gente del municipio pero claro para la gente del municipio que vive en el municipio claro y tú sabes como yo me di cuenta de esa necesidad a veces yo uso el metro a veces yo me monto el metro cuando yo estoy llegando al metro a las 5 de la tarde para tomar una actividad que iba porque a las 5 se complica el tránsito un mar de gente viene saliendo en la estación María Monté del 9 digo yo y todas estas personas no son de aquí si son de aquí pero que trabajan en otro sitio en otro sitio pero claro pero en la mañana miles saliendo del municipio para irse a trabajar a otro lado entonces yo estoy planteando un pacto del empleo endógeno con los empresarios y el sector comercial tú sabes una cosa pero me ha encantado tu propuesta ustedes ven que hay que hacer se pueden hacer cosas mira mira que joyas tenemos nosotros en Domingo Matías sinceramente me ha encantado identificar el municipio con algo como por donde iría que se podría identificar la ruina de engombe algo así que identifique el municipio es una idea que te estoy dando solamente esa parte no es tan fácil pero si nosotros tenemos en el proyecto nuestro lo que se llama el programa marca municipio no marca ciudad como se dice porque el municipio este municipio nuestro a veces yo escucho a gente diciendo que la ciudad de Santo Domingo no eso no es una ciudad partiendo del concepto clásico de una ciudad como la ciudad de Santo Domingo claro lo de nosotros es un municipio entonces tenemos que crear la marca municipio mediante proceso de consulta porque hay mucho patrimonio por ejemplo la plaza de la bandera es la frontera entre el distrito y nosotros a ustedes le toca un lado y al distrito le toca otro sí eso es parte de la marca las ruinas de marca pero también la educación Domingo la educación de nosotros de los municipios saque su basura un día sí un día no a las 6 de la tarde anda el diablo a las 9 de la mañana es reperpero de basura todos los días la jondean aquí no se recoge la basura pero tú la estás sacando a las 6 de la tarde como te dijeron un día sí un día no la educación que nos falta a los municipios la educación siempre debe acompañada con régimen de consecuencias eso es verdad multas hoy se lo estaba diciendo a Julio Alberto el de Santo Domingo este ponle multa a la gente en Estados Unidos mi hija dejó un zafacón mal puesto le llegó la multa ahí en Winston una localidad de este tamaño bien hecho entonces tiene que ir acompañado con régimen de consecuencias yo creo en el proceso educativo que se coordina pero también el ayuntamiento tiene que cumplir porque si tú dices martes a las 5 de la tarde y apareciste el miércoles el miércoles se te cayó todo ya se cayó entonces ahí está la disciplina del ayuntamiento la disciplina de la gente la educación y régimen de consecuencias totalmente de acuerdo entonces la empresa comunitaria para la recogida de basura que generarán empleo que pasará con la ganancia de la empresa comunitaria la reinvertirían en su comunidad a las mujeres tú nos vas a diseñar algún tipo el gobierno de políticas de género el gobierno nuestro es el gobierno de los jóvenes y de las mujeres ay si pero que bueno incluso así lo digo en todas partes el gobierno de los jóvenes y las mujeres las mujeres en un porcentaje mucho más alto que los hombres son más desempleadas si claro y los jóvenes en un 58% están desempleados si entonces cuando nosotros hablamos de crear empresa comunitaria estamos hablando de enfocarlo a mujeres también si pero en el ayuntamiento el tema de la paridad en el empleo no solamente de que tenemos este en un trabajo que yo hice me recuerdo Gonzalo de la reforma del estado le pregunté a un ministro dentro de las entrevistas que iba haciendo y aquí se aplica la igualdad de género dice claro que si aquí hay un viaje de mujeres entonces digo yo es azaroso si pero un viaje azaroso y el tema de salario como se incluye ah no los hombres ganan más que las mujeres si entonces ahí no estamos hablando de igualdad exactamente entonces el tema del salario es importante ah y el y cuál es la posición que ocupan en la pirámide en relación al cargo la mayoría de los que dirigen hombres hombres y la pirámide la base de la pirámide es nosotros mujeres entonces yo estoy planteando los puntos más elementales yo estoy convencido y claro de lo que hay que hacer en relación a esa pirámide ay pero que bueno no es colocar más mujeres ahora no no es la igualdad si entre hombres y mujeres estamos planteando un programa exclusivo para el tema de mujeres el tema de embarazo en la adolescencia lo estoy lo estoy abordando también porque el embarazo en la adolescencia tiene un impacto en la productividad del país si señor es reproduciendo miseria reproduciendo miseria para no 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 reproduciendo miseria y después feminicidio y después madre soltera y después más pobreza falta de estudio de todo de todo yo estoy planteando crear 500 plazas en el ayuntamiento para jóvenes me encantan los jóvenes claro 500 plazas no quiere decir que vamos a crear empleo clientelar eso te iba a decir no 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 es para trabajar exacto y recursos hay lo que pasa es a veces yo digo que el dinero público rinde más cuando no se lo roban así es yo no sé si es así pero yo creo que sí si el dinero público lo utilizaran bien rindiría muchísimo ese ayuntamiento ha manejado 17 mil millones de pesos en los 17 años que tiene esta persona dirigiendo tiene 17 años en una misma familia ha manejado en los 17 años ha manejado todo lo que están manejando actualmente todos los municipios de la República Dominicana que casi eso 17 mil millones de pesos entonces ese dinero ese dinero tiene que expresarse en bienestar de la gente yo estoy muy contento ay pero que bueno ay pero tú si me has gustado yo te lo digo sinceramente miren mírenlo aquí mirenlo aquí Domingo Matías vamos a ponerlo Domingo aquí está yo creo que sería una elección fantástica sinceramente sinceramente el país tiene que darse tiene que darse en la municipalidad tiene que darse en la municipalidad lo mejor que tenga no importa el partido que sea el movimiento que sea lo mejor que tenga hay que darle importancia a la municipalidad nosotros los municipios somos nosotros vamos a darle importancia a la municipalidad y gente como Domingo Matías yo creo que sería excelente yo estoy planteando construir la primera escuela municipal de República Dominicana para niños autistas y con síndrome de edad junto con el gobierno central y la cooperación internacional claro claro ya nosotros tenemos los presupuestos para esa escuela ese es un sector muy excluido muy excluido muy excluido y es necesario darle los espacios que se necesitan señores Domingo está por el Frente Amplio por Alianza País por el PRSSD que es el de Atuey y su hijo del partido este también es movimiento patria para todos y este es un movimiento social que se llama voces para el campo el cambio ah para el cambio voces para el cambio ok el dinero público rinde más cuando no se los roban eso está perfecto no Domingo yo te felicito yo si me alegro que tu nos hayas dado esta explicación me alegro mucho porque aquí necesitamos verdaderamente personas capacitadas en la municipalidad hay que darle importancia a la municipalidad esos regidores que usted va a elegir piénselo bien busque gente que sean buenos regidores que usted lo sabe que hay buenos regidores vote por eso vote por los alcaldes o las alcaldes por los vicealcaldes o las vicealcaldes pero que usted sabe que si le van a cumplir gracias por estar aquí estamos a tu orden cualquier situación que tu necesites cuenta con nosotros y te felicito y felicito a la gente que está contigo si que es persona de los otros partidos que llaman a otro candidato mucho eh que te están apoyando que te están apoyando pero con razón si fuera yo voto por ti te lo digo francamente ah no no eh sinceramente ahí hay otro muchacho que que está que es un candidato de también de de alianza país que es a Bartolomé Pujol excelente excelente Bartolomé Pujol lo entreviste ustedes están haciendo muy buenas propuestas que bueno a ustedes gracias al grupo rica que siempre nos acompaña gracias a Plaza Lama a Óptico Viedo recuérdate que los jueves son jueves del ahorro compra cristales monturas gratis en todas las sucursales de Óptico Viedo y tu marca país marca café Santo Domingo nos vemos muchas gracias 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 CC por Antarctica Films Argentina